No sé, bueno a ver, sí lo sé, pero me tenéis por un ludópata, eh Hay muchísima gente que me está diciendo Kacesshin, cuánto dinero le has metido ya al juego Kacesshin, madre mía, esa negire, cuánto te ha costado, no sé qué Que no le he metido nada de pasta y no le quiero meter dinero Sin embargo, en este vídeo, pues vamos a revisar un poquito lo que son las ofertas Barra, básicamente lo que nos ofrece el juego Porque lo que son ofertas, ofertas, not gonna die No encuentro nada que sea excesivamente apetecible, la verdad Ahora de inicio, estamos teniendo un montón de recursos, un montón de cosas que tenemos que hacer Estoy capiendo un montón de stamina, no me juzguéis, ¿vale? Esta mañana me he pasado el día afuera, entonces, pues bueno, tengo 527 de stamina Que gastaré ahora en pasarme literalmente toda la historia en hard Pero bueno, hay mucha gente que me está diciendo Kacesshin, déjale meterle dinero al juego, Kacesshin ¡No! Mierda, tenía que haber recogido eso No le estoy metiendo dinero, de verdad De igual manera, como os mencionaba, vamos a revisar un poquito la tienda Para que decidáis, en el caso de meterle algo de pasta Decirlo de la forma más inteligente posible He estado revisando un poquito por encima lo que son las ofertas y demás Y no con Alay no hay nada que sea excesivamente increíble, ¿vale? Lo único que suele ser rentable en este tipo de juegos Suelen ser los pasecillos, este tipo de compras Que te van dando gemitas de forma periódica Que como no te dan todas de golpe, entonces no las puedes utilizar de golpe Pues te suelen dar más cantidad por un precio bastante más bajo Pero de la llegada en el tiempo, ¿no? Ese tipo de pases son los mejores si quieres tener un input Bastante, por lo menos estable, de gemas diarias Y es lo que va a hacer yo creo que, bueno, que te puedas plantar En bastantes gemitas llegados a cierto punto, ¿no? Yo en este caso la tienda la tengo en dólares Si lo pasáis a euros, creo que es un poquito más caro Porque normalmente los juegos no actualizan los precios Dependiendo de si es europeo o básicamente por dólares, ¿no? Y los euros creo que siempre suelen costar un poquito más Por ejemplo, pongamos, por ejemplo, el este de un dólar Imagino que costará un euro también Pero si nos pasamos aquí, a lo mejor el de 40 pavos Que estáis viendo por aquí, el de 40 dólares A lo mejor en euros son 45 euros Confirmadme los europitos Yo soy europito, pero tengo la cuenta en Estados Unidos No preguntéis por qué Confirmadlo, ¿vale? Confirmadlo y decidme en los comentarios Si son exactamente los mismos precios pasados a euros O si hay algún tipo de diferencia, vaya Lo primero, las compras de gemitas Las que estáis viendo por aquí Las de arriba del todo son las limitadas Y podríamos decir que son las más jugosas No porque sean precios justos O porque sean precios decentes Pero sí que es cierto que, bueno, que son los precios más bajos Tenemos un single por un euro, por un dólar Tenemos por 12 dólares un multi Dos multis por 40 pavos Lo cual me parece abismal, la verdad Es que no sé, yo a esto no le podría llamar oferta La verdad Pero bueno, puestos a decir que es lo más rentable De este apartado, eso es lo más rentable con diferencia Y luego por otro lado El de 2000 gemas que son 80 pavos 4 multis, 80 pavos ¿Dónde está la oferta? Si el de 2 es 40 pavos No lo sé Este tipo de cosas nunca las he entendido Porque al final lo que creo que deberían hacer Es a más te gastes Más recompensadarte, ¿no? Como darte un extra más Pues aquí no Dos multis Y dos multis Cuestan lo mismo que cuatro multis todos juntos ¿No? Así que pues sin más Si compras todo esto por separado Luego acaba siendo un completo fiasco Como estáis viendo por aquí Un multi Si no compras esta oferta limitada Te cuesta 32 pavazos Y no llega aquí ni a cuatro multis Son tres multis y poco Y ya te están costando esos 80 pavos Los juegos de Bandai No tienen fama de ser para nada Free to play friendly Y sí, pero bueno Ya me entendéis No tienen fama de para nada ser Juegos en los que las ofertillas estén bien Y cosas por el estilo Excepto el Dokkan Que el Dokkan siempre ha tenido unas ofertas muy decentes Por lo menos en ciertos puntos Yo imagino que conforme vaya avanzando el juego Conforme vayan saliendo eventos especiales Y cosas por el estilo En algún momento acabará habiendo alguna oferta decente Pero ya os digo yo que de momento Por lo menos para mí no es el caso Como estaréis viendo por aquí Hay algún que otro paquecillo En la segunda parte En el Value Pack Donde tenemos tickets Básicamente de UR garantizado Lo cual está bien En este ticket Creo que solo te podían salir los URs principales Sí, correcto Son los URs del tutorial Este ticket cuesta Bueno, este ticket Este pack cuesta 25 euros Y básicamente te llevas un UR de los del tutorial Y 500 gemitas Que es otro multi Bueno, no está mal Por 40 pavos tendríamos básicamente lo mismo Pero con menos gemas Y con un UR garantizado Pero que aquí sí que entran todos los URs del juego Creo No, no entran todos Creo que no son todos Creo que no son todos Es posible que sí Igual sí Igual sí que están todos Por lo menos ahí Están los del tutorial y algunos más No sé si estarán todos Pero aquí pues bueno Ya la chance de que te salga un personaje más actual Pues bueno Te cuesta unos cuantos dólares más La verdad es que Un poco bastante más caro De lo que yo me esperaba Luego las memorias Una memoria garantizada por 40 pavos No sé Me parece bastante caro la verdad Porque ni siquiera tienes un multi extra Y luego por aquí El tema de la stamina pack Este tipo de cosas Están bastante bien Al final Sobre todo al inicio de los juegos Es poquito dinero Te está pidiendo un dólar Sí que es cierto que solo lo puedes comprar 30 veces Solo, ¿no? Como si fuese poco Pero lo puedes comprar 30 veces Y en general está bien Porque al inicio A pesar de que a mí me veis Está quedando mucha stamina Al inicio de los juegos Renta mucho Farmear Tú no farmear Y conseguir un montón de recursos Para luego ponerte Cómodo Más adelante, ¿no? Entonces pues bueno El tema de la stamina está bien Y luego por aquí El tema del level up Que esto pues bueno Esto también está bastante jugoso Teniendo en cuenta Que solo podemos hacer Muy pocas veces Las misiones diarias Al día, ¿no? Un total de 3 Pero que no Que no os volváis locos Comprando cosas Si lo podéis evitar Ya sabéis cómo funciona esto No os volváis locos ¿Vale? Por último Los regular cores Que para mí Como os mencionaba Es lo que más rentable veo ¿Vale? Aquí tenemos un multi Por 8 dólares De la yeado Durante un mes Está bien ¿Vale? Yo creo que esto es Un buen trato 8 dólares está bien Teniendo en cuenta Que tienes casi un multi y medio Podría ser mejor Sí, definitivamente Pero bueno Puestos a decir Que es lo más interesante Pues eso está bien Luego el tema de la stamina Y un montón de skip tickets Que no sé para qué Porque no sé si os habéis fijado Pero en este juego Hacer las stage Te da skip tickets De hecho Muchas veces Gasto skip tickets Para hacer stage Y salgo con más skip tickets De los que tenía antes de entrar Me parece muy aleatorio No sé El tema de los skip tickets En este juego No tiene ningún tipo de sentido Y luego estas cositas Que están muy bien ¿Vale? Esto está muy pero que muy bien Para empezar Porque durante 7 días Vas a tener El doble de chances En las misiones limitadas Las misiones que básicamente Puedes hacer solo 3 al día Las de la USJ Las de la Big Tower Y también las misiones de Level Up Que esto os va a venir muy bien De cara al inicio Para subiros los máximos personajes posibles ¿Por qué? Pues porque en lugar de 3 veces Estas stage Que son las que nos dan Las comidas y demás Pues podéis Básicamente Hacerlas 6 veces Que es Pues bueno Bastante mejor recompensa ¿No? Es de lo más interesante que hay Tampoco estoy incitando A que lo compréis Pero ya os lo digo Es de lo más eficiente Que hay dentro del jueguito Es lo que hay Una cosa es una cosa Y otra cosa es que Que me preguntéis Que es lo que yo compraría Y yo en el caso de comprar algo Compraría tanto el pack este De De 8 dólares Que te da 650 gemas Y seguramente El de El que te da 3 tries más En este tipo de eventitos Que está bastante bien Sobre todo al principio Para subiros Los máximos personajes Posibles Que hace falta Al principio Hace bastante Bastante falta Así que Sin más Yo creo que Voy a subir mal Para cubo Que creo que es más interesante De hecho Lo vamos a poder subir Creo a los dos Yo creo que Hasta aquí El este Os lo prometo Sé que Sé que no os lo vais a creer Igual Porque no sé Por quién me tenéis Pero no os lo vais a creer Igual No le he metido pasta Pero en el caso De que le metiese pasta Pues bueno Ahí tenéis Lo que yo creo Que sería lo más rentable A la hora de Invertirle el dinerito Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Me quedo a gastar la stamina Tengo que hacer un montón De farmeo Y espero que os haya gustado Y espero que os haya servido Hasta aquí tenéis la información De lo que yo compraría Yo como persona ludópata ¿Vale? Lo que yo compraría Como persona ludópata Aquí lo tenéis Vale Me voy a gastar Casi todo Pero bueno Creo que merece Bueno Definitivamente merece la pena Está bastante bien Y vamos a tirar Ya que estamos La tirada gratuita diaria No voy a gastar los tickets Teniendo en cuenta Que ya tengo a Negire Estaría bien sacar su Estaría bien sacar su ¿Cómo se dice? Su memoria UR Pero bueno No tengo ningún tipo de prisa No es que sea Excesivamente necesaria Y bueno Obviamente Las tiradas gratuitas diarias Sí que las voy a tirar Pero más allá de eso No voy a tirar nada más A ver si tenemos suerte Y de aquí A que se cae lo banner Pues sacamos algún UR más Sería un bonito detalle No sale nada gente Si sacamos una SR Una memoria SR Yo ya me doy como un canto En los dientes La verdad Pues nada Un R Y nos despedimos del videíto Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así No dudes en darle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De My Hero Ultra Impact Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!